En estudios principales de HCH Televisión Digital, en estos precisos momentos observamos la afición hondureña saliendo del interior del Estadio Nacional con un solo grito, a una sola voz, gritando Honduras. ¡Sí se pudo! grita la afición en estos precisos momentos. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Tiquita Calamera Verga! Y vamos a poder más y en México le vamos a ganar también. ¡Valió la pena pagar 3.000 vergas para ver a Honduras! ¡Un saludo a mi abuelita, la flor del campo! ¡Saludate a todos del paraíso! Bueno, en estos precisos momentos observamos, compañeros. ¡Un saludo! ¡Fighting Song! ¡El arte! Bueno, sí se pudo. Ahí va los hondureños. Vean ustedes, contentos. ¡Sí se pudo! ¡Viva Honduras! ¡No la creían esos perros! Bueno, tremenda la felicidad del pueblo hondureño saliendo del Estadio Nacional a esta hora de la noche luego de un gane bastante esperado por los hondureños. Vean ustedes, ya van rumbo a sus casas felices, contentos. Luego que Honduras ya... ¡Sí se pudo, hermano! ¡100% hondureño, papá! ¡Gracias, cariño! Ahí está la gente, compañeros. Vean ustedes la felicidad. ¡Se te dio a la hacha, papá! ¡Otro equipo ocupamos! ¡Estados Unidos! Les dijimos, mexicanos, aquí se van a morir, papá. ¡Te la agarran acá atrás, hijos de puta! ¡Vamos a llevarnos, 18 mexicanas! ¡Aquí no estamos en el Azteca! ¡Aquí no estamos en el Azteca! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras, vamos! ¡Viva Honduras, Honduras! ¡Vete en casa! ¡Se van bien pillados para México! ¡Aquí no estamos en el Azteca, los mexicanos, hijos de puta! ¡Tierreo blanco, malaita! ¡Tierreo blanco, malaita! ¡Ganamos a México! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Bueno, ahí está, compañeros. Vean ustedes la algarabía. La felicidad de la gente saliendo a esta hora, hermano. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Se fueron más cañados los mexicanos! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! La felicidad de la gente, vean ustedes en estos precisos momentos. ¡Aguante el albo! ¡Viva los mexicanos! ¡Vamos, vamos Honduras! Bueno, ahí está la gente saliendo del Estadio Nacional a esta hora de la noche, contentos, felices por el gane de la selección hondureña. Vean ustedes, familias enteras están saliendo del Estadio Nacional luego de este partidazo sin duda alguna entre la selección hondureña y la selección mexicana. Ya van felices, contentos a sus casas. Ya ven ustedes, ya en estos momentos, ¡sí se pudo! ¡Honduras! ¡Honduras! Bueno, ahí están, vean ustedes las familias hondureñas saliendo del Estadio Nacional ya con dirección a sus casas, contentos, felices luego de este triunfo de la selección hondureña. ¡Van Honduras! ¡Teo Cigalpa se respeta! Bueno, ahí están, vemos que todos los hondureños vienen con una felicidad tremenda. ¡Le dimos castra de fútbol a México! ¡Viva Honduras! Bueno, ahí están, miren ustedes. Los mexicanos siempre son hijos de nosotros aquí en Honduras, no tienen la casta aquí. Bueno, son parte de las versiones que podemos recabar en este momento. Dos cero y por poco cinco a cero. Así es. Bueno, ahí están compañeros, ya pueden observar ustedes el trabajo que se está realizando por parte de las autoridades de seguridad también y todo el trabajo correspondiente que se está realizando. ¡Lo vamos a pillar, hermano! Bueno, el trabajo es inmenso, el trabajo es arduo por parte de las autoridades y la felicidad de los hondureños. Un saludo para mi amigo Benigno, alias Tingui, que no la creía que íbamos a ganar. ¡Aguante Honduras! No creía en la H, ganamos dos a cero. En el Azteca vamos a ir a empatar. Bueno, compañeros, vean ustedes las familias hondureñas saliendo del Estadio Nacional. Qué bueno, qué bueno que se disfrute así el fútbol hondureño, qué bueno que se disfrute así en familia. Observamos todos los rostros que están bastante felices, los hondureños que están saliendo ya del Estadio Nacional a esta hora de la noche luego de este importante triunfo de la selección hondureña. A esta hora de la noche, con las imágenes de Mauricio Pavón, a esta hora yo voy a retornar a los estudios principales. Con alegría, miren ustedes, señores, en un estadio totalmente lleno, abarrotado. Hace años, años que no sentíamos esta emoción y hoy Tegucigalpa, Honduras, mejor dicho, todo un país, volvió a sentir esta adrenalina de disfrutar un partido a lo grande, con espectaculares goles que hoy lo vivimos del Chocolo Sano y Brian Roches, un partido espectacular. Vimos también un palma, Shirley, bastante, ¿qué te puedo decir? Suelto, suelto, un palma bastante también fresco, con ganas de ganarse esa camiseta. A mí me encantó ver cómo esos jugadores jugaron de principio a fin con una energía, Alan, con una seguridad, con ese compromiso de ellos iban buscando el gol y lo encontraron. Después se mantuvieron con el buen ritmo y eso fue lo bonito de ver este partido. Treinta años teníamos de no ver un partido aquí, Honduras-México, en la capital, y que treinta años después sea como un triunfo por Honduras es totalmente histórico y eso es lo que le duele, le chima a los mexicanos, que le den en las tapas aquí. ¡Eso es, puta! 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 Están dolidos los mexicanos y en las redes sociales han estallado los arquecas. Mira, quiero que saques reacciones Twitter, ¿qué es lo que han dicho los super comentaristas deportivos que se dan? Precisamente ellos. Ahí está. Los periodistas mexicanos que se han llenado la boca de Honduras y de la selección de Honduras. Antes que pasemos con José Mendoza, te pregunto vos, ¿para vos has sido el jugador del partido Chocolo Sano? Por supuesto, es el capitán, incluso le preguntábamos antes, ¿cuál es el mensaje, Choco, para tus compañeros como capitán para que ellos tengan seguridad? Él dijo que él le inyectó a sus compañeros esa seguridad y esa convicción de ganarle. Él dijo, tenemos que creernos las primero, tenemos que creer que le vamos a ganar a México, y él como capitán también cumplió, así que figura importante, clave. Y sí, se lo creyeron. Vamos a ver, Chirle, este tuit que va a aparecer en pantalla y quiero que también me vaya describiendo. Para que le vayas lanzando también a un súper comentarista, y le digo súper porque se dan la piedra entre los dientes. Contra las tapas, como dice Chirle. Eso es lo que dice la prensa mexicana, TUDN México, que por cierto, mandaron periodistas de TUDN para que estuvieran aquí, aquí están en Tegucigalpa. Fue un paseo a Honduras, tunde a México y lo devuelve a la realidad. Ya empiezan a decir, la prensa mexicana está en peligro el boleto a la Copa América, que ellos tan orgullosos se sienten. Bueno, ¿y qué reacciones más? ¿Qué Twitter tenemos más? Para que aprovechemos a darle lectura a estos tweets antes que pasamos. Vamos a ver, ¿qué es tu Twitter? Atención, Chirle, vamos a ver, quiero escuchar. Antes que todo, Master le envió un saludo a Faitelson. ¿Qué? ¿Cuál es el mensaje? No, dice, un saludo a Faitelson, que ha de estar emocionado por el gane de Honduras. La humillación, el cielito lindo en Tegucigalpa. Y es que Faitelson se ha destapado en Twitter. O sea, él ha estado rumbándole a Honduras toda la semana. Que esos hondureñitos no sirven, que esos hondureñitos no sirven, que esos hondureños no van, es que los vamos a agarrar como papel. No, 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 Tito. Ahora trágase sus palabras y miren cómo reacciona. Hace un mes, estos mismos jugadores enfrentaban al tú por tú a la selección alemana. Hoy, ante la selección 80 de la FIFA. Sigue ofendiendo ese hombre. Se sigue ofendiendo. La selección mexicana desaparece. Pues no lo entiendo yo a él. No lo entiendo por qué hace este... O sea, nos trata como la selección 80. Pues como que somos, ay, lo último. Mirá, 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 mirá. Pero lo último le ganó a México. ¿Qué dice de Twitter? Rápidamente México vuelve a su triste realidad. Media hora infame. Es que no se la pueden creer. O sea, los mexicanos no se la creen todavía que Honduras le ganó aquí. Es una migración prácticamente lo que ha vivido. Honduras le ganó en casa y pronto se van a enfrentar otra vez en México. Vamos a seguir con otro Twitter. ¿Qué dice el Twitter? Uriel Antuna le cambió el rostro a México. Se magnifica el error de Jaime Lozano de no comenzar con él y preferir a Orbelín Pineda. Mira, le ha estado atacando en redes sociales de una manera exagerada. Faitelson ha sido de los periodistas mexicanos que más ataca, que más se burla de Honduras, que siempre aprovecha para burlarse de nuestra identidad, de nuestro país, de nuestra selección. Siempre se burla y nos cataloga como lo peor de CONCACAF. Y es lamentable, lamentable realmente que un periodista se exprese así. Y creo que ahorita nos damos el gusto, como hondureños, de darle en su cara, de restregarle en su cara ese triunfo para que le caiga el 20 que Honduras ya está. Mira, por el Twitter, ahora sí le parece que Honduras, wow, wow, excelente la demostración hondureña. Después de tanta tiradera. Han sido mejores que México. Ay, sí, claro. No le entiendo en realidad. No le creo. Después de tanta tiradera, ahora resulta. Ahora resulta. No, Faitelson realmente se ha paseado humillando a nuestro país. Y creo que este es el momento de echarse en la cara, de aprovecharnos de esta victoria de Honduras y de llegar con esa seguridad a México también para poder sellar ese boleto a la Copa América que ya está muy cerca realmente. El cambio, sigue más leyendo por acá, vos que estás más cerca del televisor, ¿qué dice acá el Twitter? Dice, el único cambio que ha generado la nueva administración del fútbol mexicano fue la llegada de Jaime Lozano. Lo demás sigue igual o hasta peor. Criticando al técnico Jaime Lozano que realmente hizo un cambio en la selección mexicana porque recordemos que en la Copa ahora la estaba pasando súper mal. Lo que le duele es que haya sido Honduras. Que haya sido Honduras el que se haya dado el gusto de ganarle. Eso es lo que le duele a la técnica. Bueno, yo no le tenía fe, pero vamos en estos momentos. Ya vamos a platicar con vos, incrédula, porque me debes 800 lempiras. No, ey. No, me debes 800 lempiras, me tenés que pagar. ¿Cómo que 800 pesos en las puestas fueron 400? Un almuerzo y 800 lempiras, incrédula. No, 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 no. Es que era obligación de ellos ganar, no era un favor. José Mendoza, hay público también, alegría. José Mendoza, buenas noches. Muchas gracias, compañeros. Compañeros de HCH Medianoche. Ganamos hoy con la selección. ¿Cómo estamos, hermanita? Estamos felices, ganamos la selección. Que aguanten los mexicanos, nos sirvan. ¡Honduras, Honduras, 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 Honduras! ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció el partido? ¡Excelente, hermano, excelente! ¿Cómo se va hoy con la selección nacional de Honduras? ¡Uy, satisfecho! Y sabemos que tenemos fe, que vamos a clasificar a la Copa América. Honduras, 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 Honduras. Esto es lo que se está viviendo, compañeros. Espectacular ambiente. Acá estamos en el portón número 6. ¿Cómo dice? ¿Qué le quiere decir? ¿Qué le quiere decir? Le callamos la boca a los mexicanos y a Feitelson. A Feitelson. ¿Qué le va a decir a Feitelson? ¿Qué le va a decir? Y a Honduras en la mera mera. Y no es que no existe. No, no. Honduras volvió. ¡En el Azteca! ¡Honduras, Honduras, Honduras! ¡Honduras, Honduras, Honduras, Honduras! ¿Qué tal le pareció todo? ¿Qué tal le pareció todo? ¡Vanó la pena a mi vara que me dijo la boleta! Esto es lo que se está viviendo. Los aficionados de la selección nacional de Honduras salen contentos. Vamos a ver cómo salimos. ¿Qué tal le pareció el encuentro hoy? ¡Maldífico el partido! ¿Para qué? Esperamos el resultado. 1 a 0, 2 a 0. Resultado que favorece a Honduras ahorita. Yo no vi tan contundente la selección mexicana. Y noté algo importante. ¿La afición, el estadio estaba a reventar algo que nos favoreció? Claro que sí. La afición estuvo al máximo apoyando la selección. Y vamos a ir para México a apoyarla también. Era el hijo de puta de Paydinson que dijo que Honduras no existía. Ajá. ¿Y qué? David Paydinson, hijo de puta. Ahí está Honduras. Te pusimos a bailar puta. En Honduras, en Honduras, en Honduras somos, nos matamos. ¡Venganos, hijos de puta! ¿Qué les pareció? ¡Honduras, Honduras, 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 Honduras! Venimos de Nueva York. Él y yo, de Nueva York, apoyar. Venimos, venimos. De Destrujido venimos. Y yo se lo dije a una cadena mexicana que íbamos a ganar porque tenemos hambre de ir al mundial. ¡Ja, ja! ¿Y usted desde dónde venimos? Un saludo para las vacas. El mejor barrio es que es un ciudad para las vacas. ¡Excelente! ¡Viva Honduras, viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¿Qué viva Honduras? ¿Qué le gustó más? ¿Siente que la afición ayudó mucho a la Selección Nacional de Honduras? Todo, 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 Honduras, todo, Honduras. El Choco de losanos, yo le dije, el Choco de losanos, goleó. ¡Golió! A mí me gustó cómo marcaron. ¡Le gustó con ganas! Cada jugada de la Selección Nacional de Honduras la gritábamos. ¡Al cien por ciento! ¿Qué le puedo decir ahorita a los futbolistas hondureños que nos están viendo y a todas las personas que están viendo? ¡Que sigan por el mismo camino! ¡Que le volvemos! ¡Que le volvemos! ¡Que le volvemos al éxito! ¡Ni verga, que sigamos! ¡Vamos entonces a la Azteca! ¡Fighters son, hijueputa! ¡Te comiste las palabras, perro! ¡Salud a México! ¡Viva la Selección! ¡2 a 0! ¡Qué pedo, Cheleco! ¡Venga! ¡David mejor! ¡David! ¡David se pulió! ¡Espectacular lo que hizo! ¡Definitivamente, Honduras es un país grande en el cual somos gente grande los que estamos aquí! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Volveremos! ¡No, no, no! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Ey, hasta con mexicanos, hasta con colombianos le ganamos hoy! ¡Ajá! ¡Hasta con colombianos le ganamos hoy! ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Ajá! ¡A las nacionalizadas! ¿Y dónde está Quiñones? ¡Aquí! ¿Qué dice Quiñones? ¿Dónde está? Ajá. ¿Y los... ¿Qué opina de Quiñones? ¿No lo vio el colombiano que nacionalizaron? ¿Qué pasó? ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¿Cómo dice? ¡Somos sujetos en evidentes! ¡Muchas gracias amor! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Honduras, Honduras Honduras ¿Cómo es, cómo es? Olé, 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 olé Olé, olé Olé, olé, olé ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué tal le pareció el partido? ¡Ven a casa, ven a casa! ¡Ven a casa! ¡Ven a morir! ¡No, no, no! Aquí hay reloj Aquí hay reloj ¿Qué tal le pareció el partido? ¡Fabuloso! ¡Me encantó! ¿Qué dice la selección mexicana? Perdió, no jugaron nada Bueno El mejor partido de los tres que he venido a ver Granada, Cuba y este ¿Y este qué tal le pareció? El mejor de todos O sea, estamos para poder ir a jugarle bien De tú a tú a la Azteca ¿Qué le puede decir a toda la afición de Honduras? Belleza, es un triunfo para todos nosotros los hondureños ¿Todos los hondureños? Todos los hondureños ¿Vamos a venir a apoyar a la selección ahora? ¡Vamos! Perfecto Desde Puerto Rico ¿Qué tal el desempeño de la selección nacional de Honduras? Tú vas a ser bien honesto México tuvo el control del partido Pero México, la defensa de Honduras fue increíble Increíble Sí, sí ¿Qué fue lo más positivo de Honduras en el partido? Todo ¿Todo? Todo Para mí fue todo Desde que salió, salió a ganar Es correcto ¿Le gustó la afición? ¿Cómo gritaba cada jugada? De verdad que sí Yo también estoy gritando y estoy ronco Está ronco ¿Qué tal el gol de Anthony y el Choco Lozano en el primer tiempo? Buenísimo Buenísimo De verdad que sí Un saludo para todas las personas que nos miran Un saludo Un puerto riqueño para Honduras Estamos siempre aquí para las cipiles Bueno, esto es lo que se está viviendo por acá Compañeros de HCH Medianoche Ganamos mi papi Ganamos Qué bonito Qué bonito Ay, ay, ay Honduras Honduras ¡Vamos, Honduras! Ay, Dios mío Bueno, esto es lo que se está viviendo ya Todos los aficionados de la Selección Nacional de Honduras Están saliendo contentos, emocionados ¿Cómo estamos? Bien ¡Vamos, Honduras! Eso, muy bien La gente contenta acá ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció lo mejor de Honduras? Excelente, excelente Jugaron con huevos Con ganas Con entusiasmo Saludemos ahí a todas las personas que están pasando Compañeros de HCH Medianoche Que viva Honduras Aquí un ambiente Es emocionado porque no jugó Fakuzel Mejor portero del mundo ¿Qué les gustó de Honduras? No Todo, todo, todo Algo que tuvo que ver mucho a su favor ¿Fue la afición? Sí, claro Muy bien Muy bien ¿Qué les podemos decir a las personas que decían A los mexicanos que no existía? No, sí No, ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ¿estamos bien? No existía Bueno, perfecto Ahí está Como puede durar Aquí está Vamos a caminar Benítez, Gerson Vamos a caminar Y vamos a mostrar Vamos a mostrar Cómo está la cosa por acá Espectacular Esto es lo que Aquí la están pasando Fenomenal Y como pueden ver Y como pueden ver Todos los aficionados Compañeros de HCH Medianoche ¿Qué les pareció a mi hermano El desempeño de la selección de Honduras? Genial, genial Perfecto Me entiende Hicieron un buen partido Ahora Le gustó la gana Y la garra que atracha hoy Así es que debe ser Con toda la actitud Nosotros tenemos que salir Con esas ganas Siempre, siempre Saludos a toda la afición Hondureña Saludos a toda Honduras Saludos a mi pueblo Me entiende Zulaco Lloro Que viva Zulaco La gente fenomenal Como pueden ver Es una fiesta Lo que se está viviendo Compañeros de HCH Medianoche En el estadio Chelato Uclés La selección nacional de Honduras Ha ganado Y es un encuentro espectacular Y como pueden ver Había Aproximadamente Compañeros No se era Incontable Bueno, no se podía ni contar Cuántas personas había Es decir Cambiaron la jugada Cambiaron el portero Pensaron que eran los mismos Que iban a seguir jugando Ahora, ¿qué les parece El proceso del profesor Rueda? Excelente, hermano Perdieron Bien macaneados Sí, bien macaneados No hay nada que decir Ellos pensaron Que iban a seguir Con la misma jugada Con los jugadores Perdieron los jugadores Sacaron a Robley Pineda Perdieron Honduras 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 Muchachos Ellos pensaron Que iban a seguir Con los mismos jugadores Pero ellos cambiaron Jugadores Y porteros ¿Qué les parece el desempeño? Porque el anterior Ellos los conocían Cómo jugaban ¿Le gustó Bicho Palma? Ay, muchísimo Jugadorazo Jugadorazo Bueno, perfecto Hermanos, ganamos Con México Y ahí seguimos ganando Que viva Honduras Que viva Honduras Que viva Honduras Fenomenal Fenomenal Bueno Yo voy a llegar Compañeros Voy a volver a conectar Nosotros tenemos La gente hondureña Está contenta Por el Gane de Honduras Vamos A los estudios principales De HCH Bueno A la cuenta de tres Frase Tendencia Ponga atención Frase Tendencia Uno Dos Tres ¡Cállate el pico Faiteson! Ahora Máster No vamos a ir a Máster Muchachos ¿Tienen ahí un micrófono? Ya van alisando Habiliten un micrófono En Máster Porque Con ánimos Ahí por favor Porque fueron los primeritos Que mencionaban A Faiteson Melania Daniel Pero con energía Con energía Mire que bonito Mire esas tomas espectaculares Mire esas tomas espectaculares ¿Sabe quién quiere escucharlo? La H Retumbando acá en el set De HCH Televisión Digital Mire esa bandera Qué bonita Esos colores de la bandera Ya vamos a estar sacando Comunicaciones también Alan Para decirle a las personas Que estén pendientes del teléfono Bueno Hay importantes Estar bien reacciones De Twitter De personalidad La presidenta Acaba de postear también Un Twitter También felicitando a la selección El presidente del Congreso Nacional Los políticos Han aprovechado la coyuntura Shirley Para felicitar a la selección Es que es un momento histórico Es un momento único Y toda la gente Está aprovechando Para Pronunciarse en las redes sociales Y sobre todo en Twitter Que es donde más énfasis Están haciendo En la alegría Y la felicidad Que hay por este triunfo De la selección de Honduras Que fue muy arropada Por el público Creo que gran parte Y como dicen Ese jugador extra Que siempre se tiene en la cancha Fue el público La gente llenó el estadio La gente Agotó los boletos Eso le generó Un apoyo a la selección Que incluso viendo el partido Uno podía ver La energía tan positiva Que tenía la gente Creo que eso también Le inyectó a los jugadores Esas ganas de poder Sudar la camiseta Esas ganas de hacer Un buen partido Y eso se vio reflejado También gracias Al apoyo de la gente A la cuenta de tres de nuevo Vamos a ver Pero con más elegías ¿Ya están muchachos Ustedes en máster? ¡Listos! Vamos a ver Pero que se escuchen Atención a la gente de máster Vamos a ver Yo cuento a tres Ustedes con la frase Que ahorita es tendencia Uno Dos Y tres ¡El Pico Fighterson! Ahí está eso Muy bien Muy bien Eso compañero Es tendencia la frase Callate el Pico Fighterson Usted ya vaya también A las redes sociales De HCH ¿Qué es lo que tienen que decir Ahora los televidentes? Que se calle el Pico Fighterson Hay varios comentarios También en este posteo Ya Repetimos Si usted va a escribir En este momento ¿Cuál es la frase ahorita Que la gente debe de escribir? Callate el Pico Fighterson De nuevo Uno Dos Tres Callate el Pico Fighterson No y también La población hondureña Lo dijo en los contactos Te callamos la boca Fighterson Un saludo para Fighterson Bueno ya Yo creo que ya Fighterson Ya como ¿Qué te puedo decir? Ahorita la gente Lo está destrozando La gente está aprovechando La gente se las está desquitando Por todo lo que ha dicho De Honduras Que es el momento De echarla en cara De reprocharle Y que le duela Que le duela Que Honduras le haya ganado A México Que le haya ganado A este país No tanto por todos los aztecas Sino que él como periodista Ha atacado demasiado A nuestro país Y es el momento De echarse en la cara Vamos a darle La lectura a los Twitter Porque ya también Estaremos conectando Tenemos últimos momentos Tenemos últimos momentos Más adelante Estaremos nosotros conectándonos Porque también tenemos Informes de último momento Pendientes Pendientes de informes De último momento Pero hay reacciones Vamos a leer También Twitter Vamos a ir poniendo En pantalla Los Twitter También que se están Generando De ahí están los políticos ¿Qué dice la presidenta Shirley? La presidenta por supuesto Se ha pronunciado En su cuenta de Twitter El triunfo de nuestra Selección de fútbol En el campo de juego Es un reflejo De los valores Es que como hondureños Abrazamos Su triunfo nos inspira A seguir trabajando Por Honduras Felicidades Esto es lo que ha dicho La máxima mandataria También ha comentado En su página de X El expresidente Manuel Zelaya Rosales Con todo mi respeto Muy bien a la selección Ha ganado Los partidos que ha jugado En esta nueva cancha Le ha ido muy bien Y la verdad es que Todos los comentaristas Que han venido De otros países No solo los mexicanos Han hecho muy buenos comentarios De la cancha Local de Tegucigalpa Gracias a la H Por esta alegría Que pude compartir Con mi hijo Diego En el Estadio Nacional Chelato Ucles Unidos por la H Ha visitado Ha visitado El Estadio Nacional Ha ido a ver a la H Estuvo ahí presente Vivió esa alegría Que todos los capitalinos Que estuvieron en el Nacional Nunca van a olvidar Eso queda para la historia Hay un Twitter bastante fuerte De Luis Redondo ¿Qué dice? Gracias Reinaldo Ya me tenían aburrido Los cachurecos Hoy removamos fuerzas La cancha majestuosa Existimos y volvemos A soñar juntos Gracias Federación Gracias muchachos Gracias Afición El que es político Es político Ahí está fuera de la Nica Ahí está fuera de la Nica Fuera de la Nica Aquí disfrutamos nosotros En todos los sentidos Refundando No tiene sentido tampoco Sí Porque nada tiene que ver Con política Estamos hablando ya De la selección de Honduras Pues vamos a Seguir leyendo los tweets De algunos funcionarios Bueno Continúan los tweets Jorge Aldana En la capital de Honduras La H no es muda Esto es lo que han puesto Y el resultado Del partido Honduras 2 a 0 La CONCACAF ¿Qué dice? Anthony Lozano La figura del encuentro Felicidades al jugador Del partido Por supuesto Que es el jugador Del partido Anthony El Choco Lozano Apareció cuando más Se le necesitaba Porque ha sido muy criticado Este jugador Para cualquier persona En cualquier jugador El jugador tiene altos Y bajos Hoy vimos también Varios jugadores Que se están reivindicando Con la selección También Fox Deportes Tendrá que buscar La revancha En la vuelta Tras caer en Tegucigalpa Con goles De Anthony Lozano Y Brian Roches Esto es lo que ha poseado Fox Parte de la prensa deportiva mexicana Los mexicanos están bastante dolidos Están bastante dolidos Este triunfo Compañeros Televentes Queda para la historia Para la historia Y esto nos llena De muchísimo orgullo Que ha sido aquí En el Nacional En Tegucigalpa Que se ha vivido Hasta el Garabía Tan bonita Porque tantos años Sin ganarle A México Vamos a repetir Señores Aquí hay una imagen Que se ha vuelto Bastante viral Ya Miren ustedes Como le jalaron el pelo A José Mendoza Miren Miren compañeros La cobertura en calle Es difícil Miren Miren A ver Miren 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 Ay no pobrecito Les que les jalaron Es la emoción Miren Es la emoción Es la emoción La gente jalándole el pelo A José Mendoza Y ya Ya no